Con las festividades del carnaval, el periodo vacacional de Semana Santa y los eventos deportivos programados para el mes de abril, el sector hotelero de Tuxepet espera tener un repunte en sus ingresos, informó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Rodolfo Cruz Arronis. Pues mira, ahorita tenemos aproximadamente, estamos iniciando con un 20% de reservaciones, ¿verdad? Estamos diciendo que son sobre 300 o 400 habitaciones reservadas desde cuartos económicos hasta los de 3, 4, 3. Esperamos que esa reservación suba un poco más, que llegue a un 30, un 40% y más la ocupación que ya tenemos de nuestros clientes que son habituales, pues esperemos que en Semana Santa tengamos una ocupación de un 50 o un 60%. Claro que ahorita las reservaciones están llegando lentamente porque pues la gente está esperando que lleguen las vacaciones, que llegue Semana Santa y ya de ahí salir, esperemos que las carreteras tengan buena señalización, señalética, que sean carreteras seguras para que nos ayuden las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, a que haya seguridad en las carreteras y aquí en Tuxepet también, les decimos que Tuxepet es una ciudad segura, que vengan con confianza. Cruz Arronis comentó que Tuxepet cuenta con algunos atractivos como las presas Miguel de la Madrid y Miguel Alemán, así como diversos balnearios en la región, mismos que atraen a turistas de la zona. Es por ello que tiene la expectativa de tener una buena ocupación durante las siguientes semanas. En lo que se refiere a los eventos deportivos, tanto el Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxepet, y el CBT-107 serán sede de eventos deportivos. En el caso de la máxima casa de estudios se trata de una competencia pre-nacional, mientras que en el caso del CBT-107 se trata de la cuarta edición de los Juegos Estatales de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios antes de JETI. Y hay unos eventos deportivos también muy importantes por parte del TEC, por parte del CBT-107. Esos torneos son muy buenos para Tuxepet porque hacen que la ocupación suba, beneficia a los restaurantes, beneficia al comercio en general, porque son eventos que tardan dos, tres días y viene a ocupar estas habitaciones que tanto necesitamos gente, ¿verdad?, porque tenemos habitaciones tan desocupadas y estos torneos deportivos que se van a hacer aquí en la región de Tuxepet, aquí en el municipio de Tuxepet, pues es muy bueno y ellos quieren hacerlo acá porque se dan cuenta que Tuxepet tiene la infraestructura hotelera desde cuartos económicos hasta tres, cuatro estrellas, tenemos, contamos con cerca de 1300 habitaciones, ya les digo, desde económicos te puedo decir que de 100, 200 pesos hasta habitaciones de 700, 800 pesos, según el presupuesto que traiga cada gente que venga a pasear aquí a Tuxepet o venga a los eventos deportivos que se están iniciando para el mes de abril. Para finalizar, el entrevistado dijo que los hoteleros se están preparando para recibir a los visitantes y para ellos se encuentran dando mantenimiento a sus instalaciones. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.